Bienvenidos a Diálogo sobre ruedas con nuestro experto Diego Lacabe. Hoy vamos a hablar, va a ser un poco una crónica rosa, pero vamos a hablar de carreras, vamos a hablar de si Mar debe cambiar o no de moto, vamos a hablar de la bronca, digamos, la que han tenido Peco y su jefe, y todo eso con nuestro experto Diego. ¿Cómo estás? Veo que hasta la sudadera te la has puesto rosa. Sí, sí, bueno, salmón, salmón. Las páginas salmón se decían. Aunque las páginas salmón son de economía también, que también vamos a hablar de dinero. También, también. También, también. Pero bueno, a ver, hoy vamos a hacer un Sálvame Márquez, que nuestros, yo creo que incluso nuestros hermanos Allende del Océano lo conocerán, que es la industria del corazón en España, de una de las cadenas de televisión. Bueno, el programa más famoso del corazón que va a desaparecer. Bueno, sí, bueno, se lo cargan, pero que el tema es el siguiente. No se trata de que nosotros queramos, digamos, contar ninguna primicia. Simplemente lo que queremos es, dándole, como siempre, una visión un poco divertida y entretenida, algo que no solamente el propio Márquez, sino toda la familia, porque tenemos los tuits de Álex Márquez que son oro molido durante este pasado fin de semana, que son ellos los que, a través de ese nuevo órgano de comunicación oficial que tienen las empresas, los pilotos y que es las redes sociales, pues son ellos los que nos lo han comunicado. Y es Marc, y así lo hemos querido titular, ha sido Marc, el que le ha presentado al mundo a su novia aquella, que recuerdo también que en el documental del Prime de este año, de Amazon, él decía que con los 30 años llegaría lo de tener novia formal. Por lo tanto, está cumpliendo los plazos, aunque aquí habría que decir que se ha adelantado un poquito porque él hablaba de final de temporada justo, y por eso vamos a hablar de este tema, lo ha hecho en el momento más caliente de la temporada, donde él está regresando, donde tiene ahora un triplete importantísimo, bueno, donde tiene también en el alero su contrato y su evolución con Onda. Bueno, y donde ha habido voces, porque por ejemplo Alex se ha quejado amargamente de que la afición española parece que solo apoya a Marc, yo creo que no es cierto, pero otros han dicho muchos pilotos y expilotos y excampeones, como el propio Sito o el propio Agostini, que es que Marc es el espectáculo y que cuando él va a las carreras, pues lo hemos visto, o sea, reclama mucho más la atención, pero a ver, esto, bueno, para empezar, los que como yo no estamos en la jugada, ¿quién es ella? Eso es lo primero que me nos tiene que contar. Bueno, ya se han escrito Ríos de Baits, ya no es cinta, ya no es cinta, sobre Gemma Pinto, Gemma Pinto, que bueno, que es una chica que tiene cuatro años menos, que es un modelo, que ha participado en campañas como Paco Rabán, bueno, por supuesto es una influencer de Instagram. Bueno, pero esto viene, a ver, a ver, a ver, yo te conozco, yo no quiero la crónica oficial que estás viendo ahí, no, no, yo quiero, a ver, tú sabes de qué va, de dónde vive, qué significa esto en la vida de Marc, que es lo que te lo cuentes. Básicamente esto es la consecuencia natural del cambio de vida, yo creo que va para dos años, con casa comprada incluida, no cualquier casa, un casoplón en la finca, y la pandilla madrileña, la pandilla madrileña, que se hace Mar Marquez, que tiene gente bastante internacional, pero, y luego tiene gente de lo que se llama ahora dentro de Madrid, la nueva Beautiful, los jóvenes, los jóvenes guapos y conocidos, influencers, del Madrid del siglo XXI. Oye, perdona, perdona, un paréntesis, si hablas de Madrid, perdonad, yo soy mi aficionado de baloncesto, el Madrid campeón de Europa, de baloncesto, en una final agónica, en una semifinal agónica, yo lo vi, se me pusieron los pelos como escarpias, debo reconocer que después de la carrera de motos es el deporte que más me gusta ver por televisión. Perdona este paréntesis para la publicidad. Sabía que le ibas a decir, porque sé que eres muy de baloncesto, y que el fútbol, en cambio, te da igual, o sea que, bueno, pues ya está, bien colocado queda, que yo soy merengón también, muy moderado, cada vez más moderado, pero merengón a fin de cuentas. Y bueno, es una pandilla bastante merengona, la de Marquez, él es el culé allí, sobre todo dentro de lo que es la familia Sainz, y Carlos, hijo, Carlos Sainz Jr., pero, bueno, también está Pablo Castellanos, con María Pombo, Pablo Castellanos es un joven que se dedica también a la construcción, empresario, la figura de Jimmy, la figura de su nuevo manager, que también viene de familia, es vecino de Marquez la finca, entonces, en todo este grupo, es la gente que está, va de zona VIP en zona VIP en la noche madrileña, y evidentemente, pues, las relaciones que se tienen, la gente que se conoce, pues es gente, evidentemente, del mundo, digamos, más en el candelabro que decía Sofía Mazagatos, esta es la gente nueva, los detractores, los que son un poco envidiosos, les llaman los cayetáneas, ni siquiera ya los cayetanos, sino los cayetáneas, y esto, pues, no hace más que afianzar un poco, porque ya ni siquiera se habla de eso, que Marquez lo dijo desde un punto de vista del brazo, ¿verdad? Pero lo que sí que hace es afianzar, digamos, la condición de ciudadano afincado en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de Mar Marquez, que va para largo, a no ser que en el futuro incluso lo cambie por vivir finalmente unos años fuera de España, en un paraíso fiscal, que yo eso nunca lo descarto, entre otras cosas, porque tendría todo el derecho del mundo a hacerlo, y si nos ponemos, que luego hablaremos de dinero, en un tema en el que cambia de, bueno, en el siguiente contrato no le van a pagar lo mismo que le pagan ahora, nunca le van a pagar lo mismo, pues, hombre, si quiere que el 100% de lo que por lo menos le vayan a pagar, vaya, o casi el 100% vaya a su bolsillo, desde luego tendrá que vivir fuera de España, como, por cierto, hace el resto de pilotos, o la gran mayoría de los pilotos de MotoGP. Bueno, no voy a ser yo quien le anime a irse de España, al revés, yo creo que es un ejemplo para todos, y lo que tienen que hacer es los demás volver, pero, no, a mí me, bueno, ya conocemos a la novia, que es, por supuesto, guapísima, yo me alegro mucho por Mar, me alegro mucho por ella, pero a mí, o sea, Mar me preocupa como persona, por supuesto, le tengo afecto, pero a mí me importa el aspecto deportivo, vamos a ver, primero, yo te quiero que hablemos sobre si esto cree que es bueno, malo o irrelevante para el asunto deportivo, quiero que hablemos de las próximas carreras que vienen para Mar, y quiero que hablemos sobre el futuro de Mar, porque alguien que sabe tanto como ya como, lo que le ha dicho es, Mar, quédate en onda, quédate en onda, que es la mejor apuesta que puedes hacer, porque onda, tarde o temprano, va a volver por donde solía, pero tú que sabes tanto y tienes tantos informadores, pues a lo mejor no opinas como ya como. No, yo la verdad es que no tengo, tengo la cabeza y he hecho un mombo en cuanto a opiniones, o sea, que prefiero no opinar y ver lo que opina gente como ya como, ¿no? Que prefiera no opinar, Diego Lacabe, me empieza a preocupar mucho. No, 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 prefiero analizar, prefiero analizar todo ese bate burrillo de opiniones que hay, porque fíjate, uno que debe estar casi como estoy yo, que tiene que haberlo pasado, y mucho peor que yo, porque su vida es el propio Mar Marquez, bueno, y ahora, ¿a dónde tiramos o qué hacemos? Hay una cosa que yo puedo, de la que estoy absolutamente convencido, después de las informaciones que tenemos, y es que la operación Red Bull KTM, por lo menos en marcha, sí que se ha puesto, hace tiempo ya, ¿vale? Y en esa operación hay gente muy importante que ganaría mucho dinero con esa operación, por lo tanto, hay dinero en juego, esa operación se ha puesto en marcha. La cuestión es para cuándo, la cuestión es para cuándo. Y, mientras tanto, están pasando cosas, en la última semana, en la que trascendió esa conversación, en Le Mans, en Le Mans, al ser el gran premio número mil, el embajador del gran premio número mil, por eso no apareció Valentino, era Giacomo Agostini, Giacomo Agostini dio la bandera del gran premio, y todo aquello. Y Giacomo Agostini tuvo una charla con Marc, muy, muy importante, también es cierto que la tuvo dentro del box de Onda, con Alberto Puch al lado, o sea que, ¿qué va a decir Giacomo Agostini en ese momento? Bueno, ojo, ojo, yo creo que Giacomo está en una posición, perdona que te contradiga de decirlo, que le dé la gana en donde le dé la gana. También tiene razón, también tiene razón, y si no, y si no, sobre todo, que si no estuviera convencido de eso, no lo hubiera dicho. Pues no lo hubiera dicho. Exactamente, entonces, pero claro, ¿esa lectura cuál es? Porque la lectura de que Giacomo le diga a Marc que permanezca en Onda, no es que renueve con Onda a finales del 24, que tiene contrato hasta finales del 24, sino, oye, no cometas el error de irte ahora, renunciando a un año de contrato. Ten esa paciencia. Es decir, yo te diré. Es decir, y termino, ya lo que, el episodio de Giacomo, lo que demuestra, es que, en cierto entorno de Marc, se está trabajando para que Marc y Onda rompan su contrato a final de este año. A mí lo que me gusta, no es que Giacomo, que luego sabe un montón de motos, eso está claro, es el tío que más títulos ha ganado, y además nunca ha dejado de estar en contacto, porque alguien diga, bueno, no eran otros tiempos ya, pero es que nunca ha dejado de tener contacto con este mundillo, y además con la gente de referencia, tiene la mejor información, es un tío con muy buena... Está siempre. Entonces, el argumento que le ha dado es, Marc, es que, en los escuderías o las marcas que más te interesan, no te quieren. Eso me parece una cosa muy interesante, porque dice, es que claro, si te vas a Ducati, Ducati ya gana. Ducati, entre comillas, no te necesita. Ya tiene muchos que ganan, y claro, ¿cómo voy a quitar a pilotos que ganan para meterte a ti? Porque al final, ¿quiénes son, en este momento, a día de hoy, los principales candidatos al Mundial? Tíos que van montados una Ducati. Y luego, Aprilia, pues igual, Aprilia tiene unos pilotos, yo creo que esa Aprilia no consigue mejores resultados. Hombre, Aprilia, 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 si es una opción, sí que estarían deseando tener a Marc Márquez. Aprilia, sí. Pero Ducati es cierto. Yo creo que depende del precio, ¿no? Ducati lo ha dicho y lo ha demostrado. Yo, desde luego, que sé mucho menos, muchísimo menos, que ya como no me puedo ni comparar con él, yo creo que, desde luego, estoy contigo, al menos el año que viene, y probablemente en el futuro debería quedarse en onda. Porque también te digo una cosa, me remito al último gran premio. A ver, las Ducati siguen siendo las mejores, pero la onda tan mal no iba, por lo menos en manos de Marc. Claro, ¿no? Y las KTM, que es realmente la madre del cordero. Aquí, la operación que se puso en marcha, hace ya varias, bastantes semanas, podemos hablar de meses, es la operación Red Bull KTM. ¿De acuerdo? Y además, trabajando a través de Red Bull. ¿Vale? A través de lo que es la cúpula de Red Bull, la nueva cúpula de Red Bull. Y, aquí, lo último que hemos tenido estos días, que es lo que hay que analizar, es, nada menos, que San Pérez, al consejero delegado de KTM, diciendo, Demar Márquez, lo que yo ya he contado en este canal, alguna vez, de que me contaba a mí hace 25 años, Antonio Alisteo, jefe de Renault Competición, sobre Carlos Sainz, padre, precisamente, Carlos Sainz, que también trabaja con Red Bull, y está trabajando en este tema. Y, y ya hace 25 años, Antonio Alisteo decía, Carlos Sainz, no es un piloto que le pueda interesar a Renault, porque si gana, gana él, y si no gana, es porque le ha pasado algo al coche, y nosotros vendemos, miles de coches, en España, y no, y no podemos jugarnos esa carta. Entonces, eso, te lo decía un tío, de marketing, directivo, de un departamento de competición, y yo me quedaba alucinado, ¿no?, de renunciar a, a tener, nada menos que a un icono, como Carlos Sainz. Y eso es exactamente, lo que Stefan Pérez, acaba de decir, y se acaba de referir, hace unos días, nada menos que en Speedweek, Speedweek es la revista, de motos austriaca, que realmente es un órgano, de comunicación de Red Bull. Por lo tanto, es en Red Bull donde han dicho, venga, te permitimos que publiques esto, para, enfriar el tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tema se está calentando mucho, y también, puede que sea, ojo, un jarro de agua fría, a nivel dinero, a nivel negociación, de que evidentemente, en la operación, querrán, que Red Bull, pague una millonada, por llevarse a Mar Marquez, a KTM, ¿de acuerdo?, y, también podemos estar en el escenario, que Red Bull lo que quiere, es bajar esas pretensiones económicas, y entonces, pone a hablar, pone a hablar al consejero de KTM, con cajas destempladas. Por el camino, por el camino, hay un Calex, que ya lo analizaremos bien, de los trucos que se hacen con el basculante, de cómo Marca ha encontrado, esa línea de trabajo, por ese lado, y por la electrónica, y a lo mejor nos encontramos, con que Marc, realmente, encuentra, una comunión, con esta onda, para animarse, a acabar su contrato, insisto, donde no va, a cobrar, es el dinero, que cobra, hoy, este año, y el que viene, que son los dos, que le quedan, de los cuatro famosos, el total, de lo que está cobrando, no lo va a volver a cobrar, Marc Márquez, como contrato directo, con una fábrica, él lo sabe, nunca, jamás, en su carrera deportiva, pero tampoco, ninguno de los sucesores, que vienen, no va a haber, otro Valentino, ni otro Jorge Lorenzo, ganando 12 millones y medio, en Ducati, eso, se terminó. Bueno, ya, a mí me gusta mucho el cine, hay una película, que se titula, nunca digas, nunca jamás, porque todo está por escribirse, y te digo una cosa, que, sin Connery, sin Connery, volviendo a ser Jace Bond, efectivamente, yo te digo que, con un Renault, con un Renault Maxi Turbo, bueno, yo estoy convencido, que, y más de, y gente, implicada, en esa operación, que Renault, se arrepintió, de dejar escapar a Carlos Sainz, yo espero, que, que Honda, llegado el caso, o KTM, no se arrepientan, de dejar escapar, a Marc Márquez, porque, mi opinión, es que a día de hoy, marca las diferencias, no hay más que ver la última carrera, aunque al final, se acabó cayendo, pero bueno, el campeonato, es que a pesar de todo, está muy abierto, a día de hoy. Claro, 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 estamos, estamos en este, en este impas, como te digo yo, los calendarios, tanto de Fórmula 1, como de MotoGP, estamos en la semana de Mónaco, tendremos esta semana que viene, pues un clásico de mayo, que es el gran premio de Mónaco, bueno, pues menos mal. Bueno, no hemos tenido a Fórmula 1, por las desgraciadas, y por el tema de Imola, que a 2.000 kilómetros de diferencia, en un lugar, estemos en sequía, y en otro, había ya habido unas lluvias, que ha llovido en un día, lo que yo he habido en ocho meses, es dramático. Sí, 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 pero bueno, pero aparte, aparte, hay que decir que el calendario, sobre todo el de MotoGP, yo, yo creo que es manifiestamente mejorable, tendrá un sentido, tendrá un sentido en cuanto a fechas, a logísticas, y a, y a, bueno, y a rendimientos económicos, sin duda alguna, pero vienen estas tres, viene Mugelo, en junio, a partir del segundo fin de semana, segundo, tercero, segundo, tercero y cuarto fin de semana, Mugelo, Alemania, Sarserring, y Asen, entonces, bueno, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad, que la tenemos, que la tenemos por delante, y que Marc sabe que es, el punto de inflexión de la temporada, a todos los niveles, y bueno, ahí volvemos con el tema, y como elemento extra de presión, pues, resulta que ha oficializado, con toda la presión mediática que va a tener eso, también en Madrid, pues una relación sentimental, que estamos hablando de que Marc, a partir de ahora, cada vez que salga por Madrid a tomarse algo, evidentemente, ya va a salir en todas partes, la historia está ahí, insisto, en que es proverbial, como su hermano, Alex, se lo ha tomado, en Twitter, diciendo, hemos perdido un soldado, le contestaba, a un, a un, a un, a un tuitero que había puesto, la foto de las manos, que fue la primera, luego, espero que no me dejen las maletas, fuera de casa, y bueno, y su madre contestándole, no te preocupes, Peque, te puedes venir a vivir a la mía, todo esto ha sido una cosa, bastante simpática, muy simpática, muy natural, como son ellos, y yo creo que, por ahora, lo están haciendo bien, pero no deja de ser un reto más, no deja de ser un reto más, ¿verdad? Para todo lo que le viene a Marc, hombre, si hay alguien que, que asume retos en esta vida, se llama Marc Márquez, ¿no? Pero bueno, va a ser, va a ser muy entretenido, muy entretenido, todo, porque además, claro, él mismo, al haberlo oficializado él, a través de sus redes sociales, evidentemente, te puedes imaginar lo que va a ser cada vez que haya un evento antes de Mugelo, o en el mismo Mugelo, lo primero que va a ser en el canutazo, oye, ¿qué pasa con tu nueva vida? ¿Qué tal? No sé qué, o sea, va a haber cachondeo con el tema. Bueno, pero vamos a pasar de estas cosas tan bonitas, tan románticas, tan dulces, a justo lo contrario, porque estamos hablando de que Ducati tiene la mejor moto, de que tiene muchas opciones de repetir el resultado tal y como va, las cosas, pero desde luego no reina la paz en Ducati, ni mucho menos, porque ha habido, no voy a llamarlo bronca, pero al menos disparidad de criterios entre el supuesto piloto número uno, Peco Bañaya, y Herbe Poncharal, acerca de que Peco reclama que las motos oficiales sean más oficiales y marquen una cierta distancia con la geno son oficiales. Por cierto, algo que a mí me parece un cierto síntoma de debilidad. No sé si estarás conmigo. Sí, sí, son esos síntomas de debilidad, de cierto victimismo, cuando Aleix se queja, que antes lo he dicho, que solamente nos fijamos en Marc. Aleix ha dicho además una frase que me ha encantado porque me recuerda a los niños pequeños, pero es verdad, no la uso a él, la uso a algunos periodistas. Es que si nos quejamos somos unos lloricas. Claro, y a partir de ahí, cuando Bazón pone ese corte en sus redes sociales, todas las respuestas son llorica, 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 tal, no sé qué. Esto es un tema que realmente los pilotos, digamos, que han estado en la pomada los últimos años en la ausencia de Marc, y ahí hay protagonistas Peco o Fabio o Joan Mir ganando títulos, o Aleix estando con el salto de calidad que dio el año pasado y también significándose a nivel de seguridad porque está muy implicado también, honestamente, con el devenir del campeonato, con la aplicación del nuevo formato. Entonces, Aleix es un tío súper sincero, Peco también, pero el problema de la sinceridad es que se paga, querido Máximo. Es que la sinceridad muchas veces en el deporte de élite, el deporte de élite, estamos viendo otros ejemplos, te hace dar una cara que no es la real, no es la real porque esta gente tiene una vida maravillosa, pero te hace dar una cara de victimismo y ese victimismo es lo que no se lleva bien con la comunicación de hoy en día y te machacan. El caso de Peco y Herve Poncharal vamos a contar las verdades del barquero, ¿vale? Peco hace unas declaraciones que son extemporáneas porque entre otras cosas se pone a hablar de que van demasiado juntos todos en carrera y se pone a hablar de esto, de la diferencia entre satélites y oficiales cuando el lance que ha tenido Le Mans que es por lo que le están preguntando y lo que le están analizando ha sido con otra moto oficial, por lo tanto no tenía mucho sentido, pero de repente y a través de la página oficial de MotoGP Herve Poncharal dueño del Testroa del Gas Gas dice esto es una gilipollez y monta un pollo descomunal ¿qué ocurre? que no está hablando Herve Poncharal dueño del Testroa Gas Gas sino que está hablando Herve Poncharal con el beneplácito del sistema Herve Poncharal presidente de los equipos presidente del IRTA de una de las patas de MotoGP FIM DORNA IRTA Herve Poncharal y la MSMA las fábricas ¿qué ocurre? que esos cuatro pilares se han dedicado cada uno haciendo lo que tiene que hacer y el último episodio es esto que estamos contando a evitar que haya un quinto pilar dentro del mundial de MotoGP con unos poderes semejantes a los suyos y que se llamaba asociación de pilotos el viernes en Le Mans la reunión que se hace con Freddy Spencer para el panel de comisarios tiene un único objetivo que es certificar para ellos y enseñarle al mundo que los pilotos de MotoGP van cada uno por su lado que no se ponen de acuerdo ni para qué hora se va a ir al cuarto de baño entonces esto esto ponerle darle este palo que le da Peco Vagnaya el Bepo Ncharal insisto como presidente de IRTA tiene un último objetivo que decirle vosotros pilotos a pilotar y dejaros y dejaros de películas y dejaros de hablar del nuevo formato que el nuevo formato se va a quedar y el nuevo formato el sistema apuesta por él los promotores de los circuitos están muy contentos con la afluencia de público del sábado por ejemplo entonces esta es la verdad la verdad del barquero que realmente el sistema liderado por insisto Federación Dorna IRTA y MSMA las fábricas han terminado de enterrar otra vez un hacha de guerra que habían desenterrado los pilotos después de Portimao que era la necesidad de hacer la asociación de pilotos esto un año más ha vuelto a quedar en el olvido y ha vuelto a ser un brindis al sol bueno pues en mi opinión una pena yo cuando decía que Pecos había discutido entre comillas con su jefe y me refería a esto a Herberbe Poncharal es un poco de alguna manera pues la voz de los equipos yo creo que Pecos hubiera estado más guapo callado por una razón porque no va a conseguir nada y en cambio para Messi sí que es una muestra de debilidad entonces si él tenía la esperanza de conseguir algo me parece un optimista pero lo que está claro es que para un piloto que aspira ser campeón del mundo no puede pedir que haya otro que le dé una moto un poco peor para que pueda ganar él me parece fuera de lugar yo creo que hay que ganar las carreras en la pista y cuanta más pelea y más igualdad haya pues mejor yo creo que Peco si no hubiera cometido errores iría primero destacado de este mundial yo creo que el mayor rival de Peco a día de hoy se llama Peco Bañaya claro bueno y siete Ducatis más o por lo menos seis porque Fabio y Antonio no lo cuento pero el podio de Le Mans ahí lo tienes tres Ducatis privadas y entonces esto hace que en Ducati haya gente pues sí evidentemente los de marketing que firman con Lenovo el título sponsor bueno pues evidentemente una fábrica siempre quiere que ganen sus motos de fábrica pero eso era la filosofía onda cuando Ducati desembarca con ocho motos en MotoGP como tiene ahora de entrada ya está asumiendo la gran posibilidad no es ninguna quimera de que el campeón del mundo sea un piloto privado este año ojo con una Ducati lo que no vale es que gane un tío con una textura de todos modos también había que recordarle a Peco porque esto lo hemos comentado en muchas ocasiones en diálogos sobre rodas que a veces está un equipo oficial con lo último probando cosas a veces es un arma es una espada de doble filo que se te puede doble de su contra porque muchas veces el piloto de equipo satélite está con la moto el año pasado que iba de lujo que saben los reglajes saben que tienen que poner llegan a un circuito ya saben que reglajes hay que poner que hay algo que hay que hacer para que funcione francamente bien y el tío que lleva una moto distinta es empezar de nuevo o sea que en esto habría mucha tela que cortar yo creo que Peco ahí se ha equivocado pero bueno en fin llegamos al final Diego muchas gracias por estar todos los lunes aquí haya carreras no haya carreras haya festivos no haya festivos haga sol llueve truena nosotros siempre nosotros siempre estamos porque MotoGP es un ser vivo que hasta el invierno genera genera información y genera análisis lunes a lunes lunes a lunes pero yo estoy deseando que vuelvan las carreras bueno Diego muchísimas gracias un abrazo cuídate mucho chao 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 gas y cabeza para todos chau 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 Gracias.